El pilar de muchas historias memorables, puede ser el centro de atención o el complemento de cualquier otra cosa. Lo cierto es que el villano tiene en sus manos la atención del público, solo por serlo. Si es bueno, la atención sigue y si es malo, el interés se pierde, no solo en el personaje, sino en toda la obra. Por eso hay que ser rápido para mostrar las dos cosas que van a sobrevivir el paso del tiempo. Actitud y legado, esas te hacen destacar en todos los aspectos y salir a flote entre tanto material como el tema de hoy. Fíjense, Vegeta hizo su primera aparición frente a los guerreros Z y en ese momento necesitaba credibilidad. Alguien que no lo respete, sino que le tema. Y ahí tenemos a Nappa. ¿Quién diría que él cumplió una función tan vergonzosa, siendo uno de los mejores villanos de esta franquicia? Y en mi opinión, el mejor villano de esta saga. Y si lo miramos, desde la actualidad, su legado sigue en cada uno de los guerreros que experimentaron el miedo con este monstruo. Señores, soy Coyiro y yo te presento a Nappa y el arte de la guerra. El carácter se forja con una experiencia única y el paso del tiempo. Nappa vivió toda la época de terror a la que su raza fue sometida. Mientras crecía, no le quedaba de otra que admitir su inferioridad hasta que se cumpliera una leyenda que de a poco se hacía fundamental en su vida. Un Saiyajin de clase alta es el guerrero indicado para destruir la esclavitud de su emperador, Freezer. Nappa es como cualquier otro frente a su amo, otro guerrero débil y orgulloso. Pero a los ojos de sus compatriotas, es el guerrero más poderoso. Así que tenía que decidirse entre sacrificar su vida o esperar. Nappa eligió la última, no solo para salvarse, sino también para ayudar a su raza. La leyenda se estaba volviendo una realidad. El hijo del rey Vegeta es el único Saiyajin de clase alta que aún está vivo. Nappa entonces ya entiende lo que debe hacer. Es algo difícil, pero posible. Cuidar al príncipe de su raza cueste lo que cueste. Años más tarde, el tiempo le dio la razón. Vegeta empezó a interesarse en la famosa leyenda mientras se convertía en el Saiyajin más poderoso, superando a su mentor. Ahora Nappa sigue las órdenes de su rey, quien lo supera en poder y astucia. Entonces, este que era su alumno, toma una decisión polémica. Decide seguir las órdenes de Freezer hasta encontrar el momento adecuado. Tantos años de protección, entrenamiento, humillaciones para esto. El tiempo creó algo nuevo en él, transformando a su persona de ser un guerrero poderoso a un monstruo capaz de hacer lo que sea con tal de ganar. Mientras menos poder tiene, más temor le transmite su discípulo. Realmente no lo respeta, simplemente él está consciente de que a pesar de su tamaño, no le será suficiente para igualar a su alumno. Pero, esto más el hecho de que los guerreros del planeta Vegeta creían que la familia real siempre será superior, hizo que Nappa acepte su inferioridad mientras obedecía a su emperador, Freezer. Pero, esto iba a cambiar. Un nuevo reto obligaría al antiguo mentor de Vegeta a reafirmar su calidad como guerrero. Vegeta le informa que uno de sus compañeros, Raditz, murió en el planeta Tierra y envió datos cruciales en su plan para deshacerse de Freezer. En ese planeta existen las esferas del dragón, si reúnes las 7 esferas, un dragón te cumplirá un deseo. Pero tienen un problema, miren, ese planeta está siendo protegido por una persona que si es asesinada, hará que las esferas no puedan ser utilizadas. Ese fue quien asesinó a Raditz, pero no lo hizo solo. Un Saiyajin criado en la Tierra ayudó en el asesinato de Raditz, de nombre Goku, quien tuvo un hijo con una terrícola y dentro de un año, gracias al dios de ese planeta, volverá a la vida para proteger a la Tierra de nuevo. La meta es conseguir las esferas, pero Vegeta y Nappa tienen algo que les llama la atención. ¿Por qué un guerrero Saiyajin está en su contra? El ego de estos dos guerreros está por encima de su misión, solo por el momento. Ese momento dio inicio a la rivalidad más popular del anime y manga, y nos brindó la mejor versión de Nappa. Un guerrero experimentado que busca mantener su prestigio, un guerrero que estaba a punto de mostrar la brutalidad, el horror que es capaz de generar un Saiyajin. Legado A partir de la muerte de Goku, siete guerreros comprometen su vida para defender el planeta de los Saiyajin. Picoro, Yamcha, Tenshinhan, Gohan, Krilin, Chaos y Yajirobe, juntos forman un grupo conocido como los Guerreros Z. En un año duplicaron su fuerza con un entrenamiento muy riguroso para la época y estaban confiados en ser un problema para los dos Saiyajin, Vegeta y Nappa. Pero solo son expectativas, Vegeta y Nappa llegan a la Tierra, inmediatamente algo importante sucede. Nappa demuestra la diferencia entre un terrícola y un Saiyajin. Donde hubo una ciudad, solo quedan cenizas. Vegeta le propone a su mentor ir donde estén los dos guerreros más poderosos y luego buscar las siete esferas, pero ya es tarde para eso. Nappa estaba listo para acabar con todo lo que esté a su paso. Llegan al sitio y están tres de los guerreros Z, que con el tiempo serán acompañados por los cuatro faltantes. Todo está listo, pero antes ponen a prueba la experiencia de estos guerreros. Y se cumple la primera regla, someter al enemigo sin luchar. Nappa envía a unas criaturas salvajes conocidas como Saibaman con el objetivo de conocer al rival. Y si, esto dio resultado. Yamcha, confiado de sus habilidades y de la superioridad frente a los Saibaman, pide luchar solo contra todas las criaturas restantes. Ahora, el segundo fundamento acaba de cumplirse. Todo el arte de la guerra se basa en el engaño. Mientras él y su alumno descansan, Yamcha recibe una consecuencia por su orgullo. A diferencia de lo que pensaba, los Saibaman tienen una habilidad que los vuelve muy peligrosos. La bomba Saibaman, una técnica de autodestrucción que marcó al entonces cuarto personaje más poderoso en el más débil de la franquicia. Dos principios del arte de la guerra fueron suficientes para sepultar hasta el día de hoy a uno de los personajes más icónicos de Dragon Ball Z. Krillin piensa que poniendo de pie a Yamcha ayudará en algo, pero realmente no. Yamcha acaba de morir. No hay caso. Vegeta y Nappa no estaban tomando en serio esto físicamente hablando, pero sus estrategias estaban funcionando. Se ahorraron un combate. En ese momento, Krillin destruye a todos los Saibaman con una técnica parecida a la del fallecido Yamcha, vengando su muerte. La cosa no iba a ser fácil para los Saiyajin, mucho menos para los Guerreros Z, porque Nappa iba a marcar un antes y después que nos presentará uno de los momentos de mayor suspenso en Dragon Ball Z. Un guerrero veterano empezaba a expulsar toda la furia acumulada en todos esos años. Expulsar su ira con lo único que conoce, lo único que quiso hacer durante todo este tiempo de humillaciones. Matar. Para esto debe cumplirse el tercer principio. La rapidez es la esencia de la guerra. De un tajo corta el antebrazo de Ten Shin Han, el segundo guerrero más poderoso de la tierra. Ahora está inhabilitado en menos de un minuto. Uno ha muerto de una manera humillante y el segundo guerrero, un campeón, ha sido sorprendido con el verdadero poder de un asesino. Algo único estaba por suceder. El mejor amigo de Ten Shin Han se sostiene de la espalda de su enemigo. Poca idea tenían de lo que iba a ser. Nappa lo estrella por todos los sitios y entonces Ten Shin Han le ruega que lo suelte mientras su amigo empieza a expulsar un ki extraño y el mismo le responde. Adiós. Un amigo más que un guerrero. Un daño pequeño pero un acto legendario. Una muerte innecesaria para los guerreros Z. Todos los planes se han reemplazado por la desesperación. Nadie sabía qué hacer exactamente. Especialmente el más joven, Gohan, que nunca había peleado en estas condiciones. Y como era evidente, el reto fue mucho para el joven guerrero. Picoro tenía un plan perfecto. Interceptar a Nappa antes de que mate a Ten Shin Han. Krillin golpeara al guerrero hacia el suelo y Gohan solo tenía que recibirlo con un golpe. Que le iba a hacer daño por la misma altura. Pero le cuesta. Es un niño, tiene menos de 10 años. Mientras esto ocurre, el sacrificio fue lo único que hizo de Ten Shin Han un guerrero fuerte en estos momentos. El más débil motivó al más disciplinado a sacrificarse. No sin antes dar todo en un solo ataque, incluyendo su vida. Por un golpe, cambió toda la situación. Nappa asesinó a dos guerreros. El tercer principio dio sus frutos. Picoro se enfurece con su alumno por su falta de valor. Krillin ha perdido las esperanzas y Gohan aún es incapaz de controlarse. Solo uno tiene la fuerza de voluntad suficiente, pero sus acompañantes no le sirven mucho. La moral del equipo está perdida. Nappa está ansioso por seguir esta masacre, pero Vegeta quiere agotar un recurso que si funciona, habrán vencido en todos los aspectos. El tiempo. La última esperanza de Krillin es Goku, así que ellos empiezan a insultarlo por no estar con ellos. Gohan les asegura que vendrá en poco tiempo. De esa forma conocen la situación con tan solo provocar al niño para que hable. Vegeta propone esperar lo máximo tres horas y les hace saber que deben sentirse agradecidos con su bondad. Es un hecho que no pueden hacer algo al respecto, pero eso es lo único que los mantiene con vida. Así, solo con palabras, Vegeta humilla a los guerreros Zeta, que no les queda de otra, solo deben obedecer a su enemigo. Pero aún hay luz entre la oscuridad. Picoro debía idear un plan en el tiempo restante mientras Nappa seguía matando terrícolas, demostrando su poder frente al ejército, seguido del caos que hizo en otra ciudad, asesinando miles de personas. Nappa, luego de años, estaba de vuelta en su mejor momento y tenía aún algo que hacer. Algo que marcaría aún más la historia del anime. Pasó el tiempo establecido, ya era hora de terminar el trabajo, asesinar a todos los restantes y solo dejar vivo a Picoro, el que mantenía funcionando las esferas. Este hizo un plan rápidamente. Krillin distrajo a Nappa y en un determinado momento, el mismo Picoro sostuvo la cola de Nappa. Kohan se dirigió a toda velocidad, pero hay algo que no sabían. La cola ya no era su debilidad. Y un solo golpe dejaron agonizando al guerrero más poderoso. Krillin no sucumbió y de inmediato hizo la técnica más poderosa en ese momento, el Kien San. Tanto fue que si Nappa no lo esquivaba, iba a morir. Pero de repente, un Ki emerge de la nada. Alguien conocido, el que todos esperaban. Así es, Goku está en camino. Las cosas se han puesto extrañas y más aún cuando Gohan se atrevió a luchar para ayudar a su maestro y... Nappa ahora está furioso. Un niño acaba de humillar toda una batalla a su favor. Nappa es fuerte, pero carece de control. Y de no ser así, no hubiese existido el momento más triste de esta saga. Así lo ha decidido. Va a matar al niño. Y quien menos lo esperaba, salvó su vida. En nombre de todo el año de esfuerzo, cariño y respeto. Gohan no era un alumno. Era un hijo para quien fue un villano años atrás. Así murió el líder del clan del dragón. Pícoro Daimaku. Nappa acaba de sufrir las consecuencias. Mató al encargado de las esferas. Tiró por la borda todos los años de estrategia de su rey. Nappa usó tres principios del arte de la guerra para sobrevivir, pero olvidó el fundamento. La mejor victoria es vencer sin combatir. Solo le faltó una regla. Ese error lo pagó con su vida. Nos vemos el próximo sábado. Cuídate. Cuídate.